buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues yo sé yo los he escuchado a todos ustedes y no al garete no fume al garete no fumes deja eso no fue bueno mi gente por eso yo siempre les digo mi gente que yo prefiero el pacto sobre el licor mil veces porque cuando el licor se mezcla con las personas que le gusta hablar mierda pues normalmente meten las patas y pues lamentablemente oscar de la olla ha sido víctima de sus propias palabras pero vamos a escuchar lo que dice aquí oscar de la olla y mover si el pacto fue hecho hoy tengo que ir con el tío femenino y digo eso porque sabes lo que el tío femenino tiene más experiencia él peleó lomachenko que llevó a otro nivel pero si ryan fought a un año a partir de ahora y obtiene experiencia ryan tiene la habilidad y la talento para beat él bueno mi gente pues ahí acaban de escuchar las palabras del promotor de ryan garcía no olvidemos eso que es muy importante que él es el promotor de ryan garcía diciendo que tío filmo tío fimo lópez ahora mismo le ganaría una pelea a ryan garcía bueno mi gente ya ustedes saben esto es otro episodio de cuando los los huele bichos aunque está re bello lo entiendo lo sé es por la cámara mientras más había pero es cuando los huele bichos dicen cosas que no deben decir pero eso es parte de mi gente deben saber lo que ustedes piensan de todo esto deben saber este ahí en los comentarios dejen sus likes suscriban sin al canal mi gente pero lo más importante sigan al garete porque oscar de la olla si lo está haciendo viste mamá viste porque soy el altar